Animales que no son lo que parecen. Puede que el búfalo africano no tenga colmillos o garras como los grandes depredadores, pero créeme que no los necesita, para acabar con la vida de quien lo moleste. Este gigante solamente se puede encontrar en parte de África Central, puede llegar a medir más de 2 metros y medio de largo, llegan a pesar hasta los 1000 kilos y pueden alcanzar hasta los 57 kilómetros por hora. Ahora, si a todo esto le agregas que tiene unos enormes cuernos y un pésimo carácter, las cosas pueden salir bastante mal. De hecho, tienen pocos enemigos naturales, incluso hasta los leones le tienen respeto. Se calcula que al año el búfalo africano acaba con la vida de 200 personas, pero no es precisamente porque sea malo, sino por la imprudencia humana, ya que los llegan a molestar o peor aún, los intentan cazar. Así que como el gigante que es, merece respeto. Dale me gusta a este video y sígueme para más contenido. ¡Soy Tuki!